Es el momento de viajar en nuestro programa, preparamos las valijas. El mundo es amplio, pero tenemos que saber cosas. Por ejemplo, lo primero es decidirnos a dónde, con cuánto contamos y de qué tiempo disponemos. Segundo, es decir, aprender ciertas cosas que ahí ya nos orienta la gente de viaje, que es en alta temporada si elegimos, además de la documentación que necesitamos, si tenemos necesidad de visa o no, si hay que hacer la reserva de los boletos aéreos, qué tarifas hay, qué variedad de tarifas hay. Y además es muy importante si nuestro destino involucra vuelos directos o también vuelos con escalas. Y en ese caso, ¿cuántas escalas llevas? Es una palabra muy común usar cualquier pasajero, decirnos, vengo a cancelar el viaje. Para una persona que trabaja en una agencia de viaje, la palabra cancelar es desistir del viaje. Para otros es terminar de pagar. Por eso hay cierta terminología que uno tiene que aprender, conocer. Por eso yo siempre digo, viajar es un aprendizaje. Un aprendizaje a convivir, a saber un montón de cosas que antes no la conocíamos y a estar abiertos. Porque la experiencia es lo que nos da el viaje en sí. Esa es la apertura mental que uno tiene que tener. Y nada nos enseña tanto como viajar, porque es como vivir la historia siendo uno el personaje. No es solamente leer el libro, sino ser parte de esa historia, de esa lectura. Si quisiéramos, podríamos ponerle muchísimas cosas más. Pero qué lindo que es saber pararte delante de un cuadro o de la Mona Lisa o de un acto a ver espectacular como ser un show que nos han contado o que hemos visto en televisión. Pero estar ahí y ser protagonista es muy diferente. Por eso elijamos el destino y vayamos a Covadis.